Y esperamos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y por supuesto que esta menor de edad ya esté recibiendo ayuda psicológica por este abuso sexual. En otros temas, este 2 de mayo las familias nicaragüenses continuaron vacacionando en los distintos balnearios del país, en la laguna de Gilua, aunque no estuvo tan concurrido, algunos aprovecharon para salir de la rutina de la capital. Los que no habían vacacionado durante los días de Semana Santa lo hicieron este lunes. Aprovecharon que el gobierno otorgó feriado nacional en ocasión al Día de los Trabajadores. En la laguna de Gilua se bañaban desde el pequeño hasta el más grande. Hasta ahora que está calmo esto aquí, pero ya vamos de regreso, nomás un ratito y ya. ¿Cómo ha observado el ambiente? Pues tranquilo, porque no hay más poca gente. Hoy por ser feriado andamos aquí paseando, disfrutando de una pequeña vacación. Otros capitalinos aprovecharon el día para salir con amistades y familiares, huyendo del sofocante calor. La ola de calor está bastante mal, entonces decidimos venir a disfrutar un momento en el aire libre y disfrutar de Gilua. Algunos lo hacían conscientes del peligro que podría representar las aguas de la laguna, debido a que en este día no hay presencia de miembros de Cruz Roja Nicaragüense que salvaguarden sus vidas. Claro que sí, yo no me paso de las vallas para allá, no, porque si me voy para allá sé que hay peligro ahí, entonces no, solo a este lado, ya nada más. A quien le ha ido mal es a don Antonio Fonseca, vendedor ambulante, pues tenía gran expectativa que el balneario tuviera gran afluencia de visitantes. Para muchos empresarios, los fines de semana largos como el de este lunes genera un gran impulso para la economía, ya que la mayoría de familias deciden salir a centros turísticos y recreativos para consumir. Jimmy Romero, Acción 10.